La PGJE cuenta con 19 módulos en el Estado de Justicia Alternativa, donde en un año se han logrado mediar en Playas de Rosarito un total de 557 casos. Bueno, en Rosarito tenemos aproximadamente un año, año y medio, y poco a poco la gente está conociendo que existe esta oficina, esta alternativa nueva de solucionar los conflictos, y de la manera que nosotros captamos los asuntos es a través de la Agencia del Ministerio Público, con un Ministerio Público Orientador, quien es el que trata de convencer a la gente de que resuelva su asunto a través de estos métodos. Aquí es importante reeducar al ciudadano, que nosotros como ciudadanos aprendamos a resolver los conflictos a través del diálogo. Próximamente, en los próximos años, va a haber un nuevo sistema de justicia, que son los juicios orales, que no van a poder llevarse a juicio oral muchos asuntos, como son los daños de propiedad ajena, lesiones, incumplimientos. Sí se pueden llevar a juicio, pero colapsaríamos el sistema de justicia oral. Entonces, es importante que aprendamos y en todo el Estado se edificó esta primera etapa de esa reforma, que es la justicia alternativa, para que poco a poco la ciudadanía nos conozca, sepa que hay una nueva manera de resolver conflictos y, sobre todo, fomentar la cultura del diálogo, del respeto, de la tolerancia, todos estos valores que se han perdido, ¿no? Y que muchos asuntos que se resuelven a través de justicia alternativa son preventivos de un delito más grave. Si yo logro resolver un conflicto de dos vecinos que se están dañando el carro, que se están dañando, que posteriormente pueden ser lesiones y posteriormente terminar en un homicidio, si tú logras que esas personas dialoguen a través de estas salas de mediación y a través del canal de comunicación adecuado, vas a prevenir también la escalada del conflicto. En el Estado llevamos, desde que se inició, 57 mil asuntos resueltos. En la zona tijuana, aquí en Rosarito, en Rosarito hemos tenido 557 asuntos y se ha recuperado 4 mil 390 dólares y 153 mil pesos. Eso es en Rosarito. Y en la zona que es Tijuana, Rosarito, llevamos 18 mil asuntos. Propiedad ajena, amenazas, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, fraudes, abusos de confianza, son los delitos más recurrentes, ¿no? Los delitos que son mediables mediante este sistema son los de querella, como amenazas, abusos de confianza, difamación, daño en propiedad ajena, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, fraude, lesiones, ejercicio indebido del propio derecho, robo de querella y calumnias, por lo que de verse afectado por alguno de estos delitos, podrá acudir y ser atendido de modo gratuito en este módulo. Con imágenes de Daniel Wissart, para Canal 54, CNR Noticias, Marínez.